hola hola qué tal amigos aquí nuevamente aportando un nuevo vídeo este de una aplicación que se llama premise a lo mejor muchos ya habrán escuchado o ya han utilizado esta aplicación este es una aplicación donde tú haces contestas contestas unas pequeñas encuestas ya vamos a abrir en este caso ya la tengo ya instalada como esta cuenta no sólo la interacción con líderes aquí cuando te hace pregunta con qué frecuencia contactas a un líder religioso local para exponer un problema o para darle tus puntos de vista pues con muy poca frecuencia le damos a enviar así así de fácil así de sencillo vamos en historial en historial está bajo revisión lo que apenas contestamos y bueno aquí aparece en letrita verde aceptado lo que yo ya realicé anteriormente y vamos en pagos en pagos tengo 16 con 20 centavos aquí podemos retirar a partir me parece que a partir desde 4 pesos pesos mexicanos entonces es vía de pago por paypal entonces es muy importante tener la cuenta de paypal y para registrarse es muy muy sencillo al igual este voy a dejar el link para que si quieren descargar la aplicación dejo el link aquí está abajo del vídeo y no olviden amigos suscribirse de activar la campanita ya que semana con semana vamos a estar subiendo nuevos vídeos aplicaciones igual que donde puedes tú puedes generar un ingreso un ingreso extra lo mejor no no es mucho pero en tu tiempo libre en tiempos libres vas juntando y una cierta cantidad no entonces denle suscribir si son nuevos por favor para que para que este reciban la notificación los nuevos vídeos que voy a estar subiendo entonces hasta luego nos vemos en una nueva entrega gracias